Dos importantes panoramas deportivos, aparte del trascendental duelo de nuestra selección ante Brasil el sábado a las 12 horas, es lo que se viene preparando en la comuna para este fin de semana. El sábado, como previa del encuentro en Belo Horizonte, el Liceo Manuel de Salas, en conjunto con Senda Previene y la Municipalidad, han organizado una entretenida cicletada familiar que recorrerá los sectores más llamativos de nuestra comuna en un entorno lleno de naturaleza, con el fin de incentivar el compromiso con la vida sana y el desarrollo de la actividad física, conmemorando también el Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas. Estamos organizando una cicletada familiar que va a salir desde el frontis del Liceo Manuel de Salas para este próximo sábado a las 9 y media de la mañana. Nos empezamos a juntar. En el frontis del Liceo Manuel de Salas, el objetivo de esta actividad es que lo estudiante del Liceo Manuel de Salas y así como toda la comuna, cordialmente invitada, público familiar, podamos salir a pedalear a un entorno rural cercano de Casablanca, cercano a la comuna y podamos disfrutar de un día asado y una mañana un día asado agradable y deportiva, disfrutando de la actividad física y disfrutando del entorno de nuestra comuna. Y esta actividad se da en el marco de las actividades propias del Liceo Manuel de Salas, así como también en el marco de la celebración del Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas. Para el domingo, Unión Casablanca, nuestros representantes en tercera división, organizan su primera corrida familiar denominada Ven a Correr Entre Viñas, la cual busca fomentar la sana convivencia familiar y el bienestar físico. El Club Deportivo Unión Casablanca, el equipo local de fútbol, está organizando una corrida familiar que también se va a realizar durante la mañana al día domingo, entiendo que es desde las 10 de la mañana, desde la Plaza Casablanca. Están todos cordialmente invitados a poder participar de esta corrida familiar, también va a ser por el entorno de nuestra comuna, va a ser desde la Plaza hasta el Cruce Santa Rosa. Así que en nombre del municipio y además tomando la invitación del Club Unión Casablanca, totalmente invitada a la comunidad de Casablanca a la maratón o a la corrida familiar del día domingo. Les recordamos que las dos actividades son gratuitas, con regalos y sorpresas para los asistentes, los cuales desde ya están invitados a participar en familia. Gracias. Gracias.